¿Ha visitado, Toquini, otros países? Además del suyo, obviamente. ¿Ha visitado, además, Argentina? No, la primera vez. La primera vez. Viajero. ¿Es el primer país? Muy bien. ¡Qué buena elección! Somos los primeros. Usted donde pone la ficha. Avise a los productores de Susana que es nuestro. Porque ya andan corriendo por los pasillos. ¿Se lo quieren chorear? Hasta cuando se queda, hasta cuando se queda. No, 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 no. Exclusivo de 5 edificaciones. Ya tiene el sello. Ahí lo tiene. No lo vengan a buscar de otros programas. Al señor Lebrino. Este 5 edificaciones. ¿Lo quieren poner de granadero? Yo le quiero hacer... ¿Qué hizo anoche ustedes? ¿Qué hizo anoche? Lo sacaron a pasear por Buenos Aires. ¿Qué hizo anoche? ¿Saió? ¿Qué hizo anoche? ¿Qué hizo anoche? Dormir. Ah, ¿se quedó en el hotel? Sí, dormir. ¡Viva sana! No fue a comer, no probó carne argentina. No, pero durante el día andé bastante. En el día ando mucho. Y esta noche se quedan aquí en la Argentina. ¿Se vas mañana? Se vas mañana. Fico y yo quiero curtir un poco de balada. ¿Y quiere ir a boliche? Hoy quiero un poco de balada dar unos beijos a los argentinos. Es la entrevista del año. Notamos que tiene muchos tatuajes. Sí. Las pernas. Es corta, pero es llena. ¿Cuántos tatuajes? Es corta, pero llena. ¿Eh? Es corta, pero llena de tatuajes. Sí. Es unicórnio. El unicórnio, sí. Tengo un lobo. ¿Un lobo tiene ahí? Un lobo en la pantorrilla. Metad el rostro de un lobo y metad flor. Entonces, yo nací lobo y vire una flor. Metad lobo y mitad flor. ¿Cómo Pachu? Sí. Pachu también tiene así una. Y tengo esa. La flecha esa loca. Claro, mirá. Y tengo aquí también. Está bien. ¿Le gusta el fútbol a usted? ¿Le gusta el fútbol? ¿Tiene un date de fútbol? ¿Eh? ¿Tiene un date de fútbol? Fútbol, fútbol. ¿Ogustos clavos? ¿Es torcedor de fútbol? Yo gosto de fútbol, pero no entiendo nada. Solo gosto de jugadores. La torcida. No entiende nada, pero le gustan los jugadores. ¿Es de algún equipo de fútbol? ¿Es torcedor de algún equipo? ¿Tenés? ¿San Pablo? ¿Es corinthiano? ¿Corinthiano? 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 ¿Es corinthiano? Sí. ¿Y brasileño? ¿Y brasileño? Muy bien. ¿Va al Mundial? ¿Va a Rusia? ¿Va a ver a... ¿Se va al Mundial? ¿Para ver el Neymar jugar? ¿Se va a Rusia en el Mundial? Ah, si él me convida, sí. Porque él siempre me convida. ¿Para ver? ¿Quién sabe? Si él le invita, sí. Porque siempre él le invita a fiesta. Ah, ok, ok. Si él le invita, va. Él va. Él donde juega va. ¿Y cuál es el jugador que más le llama la atención? ¿Cuál es el jugador que más le llama la atención, profesor? ¿Qué es el jugador que más le llama la atención? ¿Qué es el jugador que más le llama la atención? Así, un mes. Un mes. Un mes. ¿Mes? Ah, Messi. De branco, de olhos claros. ¡Ay! ¡Se está hacia el argentino, San Paolo! Perdón, ¿y si en Brasil? En Brasil, en el programa donde trabaja Pánico de Pan, ¿saben? Dicen que a usted le gusta Messi. ¿Le dicen algo o no? ¿Está todo bien? Si en Brasil saben que usted gosta de Messi, ¿Eles van a hablar algo para usted o está todo bien? Nunca me preguntaron. Pero es que la imagen es como si fuese enamorado de Bolinha. No, tiene un choto, ¿eh? Otra vez, otra vez. Otra vez, fala otra vez. ¿Qué dijo? Fala otra vez, fala otra vez. Ah, ni vos entendiste, ¿viste? En el programa es como si fuese enamorado de un director que es Bolinha. En el programa es como el exnovio de un chico de allá del programa. De broma. Pero no pasa nada si él dice que le gusta Messi. No me contiene nada. Si él es muy bravo, él es muy bravo. Es bravo, él me bate. El novio del programa es muy seroso, es muy bravo. Sí. Ajá. Él no gosta de mí. Só que en el programa yo soy apaixonado por él. Ah. Ah, sigue como la rata. Que se enamora de todos. Pero la cuestión que te gusta más Messi que Neymar. ¿Te gusta más de Messi que Neymar? No. Neymar es brasileño, pero es así. Tiene más dudas que la defensa de River. De belleza. De la belleza Messi, pero Neymar es brasileño. Neymar es brasileño. Claro, estamos bien, estamos bien. ¿Canta o solamente baila? ¿Usted canta? ¿Se canta o solo danza? No, no canta, solo danza. Solo danza. ¿Y danza muy bien? Sí, sabe. Gracias. ¿Quiere verlo danzar un poco, intendente? Sí, yo estoy ansioso también por darle la sorpresa a él, pero me están diciendo que no es todavía el momento de hacerlo. Primero estaría bien si danza él un poquito y después nosotros le damos nuestra sorpresa. ¿Está bien? ¿Quiere danzar? ¿Quiere venir a danzar aquí? ¿Al escenario del intendente? ¡Atención! Venga, Saguay, todos los medios, por favor. En el escenario principal, el intendente en el Open Door. ¡Danza! Espera, espera, ojo con la cámara de abajo. A ver, a ver, a ver. ¡Sale en 3D, chicos! ¡Esto salió al aire! ¡Ah, sí, que pon medio huevo! ¡Señores, señores! ¡Aquí! ¡El nuevo Neustra! ¡Mirá, mirá! ¡Abrazado Neymar! ¡Baila en el Open Door del intendente Choquillo! ¡Ey! ¡Choquillo! ¡Spacito! ¡Quiero despedirte a besos despacito! Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Mira como se venea Quiero ganar tu pelo, quiero ser tu remoto Quiere ir al cumpleaños Quiere ir a conocer la CGT Señoras y señores Tokio con nosotros El aplauso para Tokio